Que culpa tengo de quererte María Que tu seas el amor de mis amores Que culpa tengo de quererte María Que culpa tengo de que yo te adore De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga latiendo De que tu seas el amor de mi vida De que te quiera tanto como yo te quiero María, María, si no me quieres no me importa María, yo con quererte simplemente me conformo Y aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro Y ay María, pero que puntería De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga latiendo De que tu seas el amor de mi vida De que te quiera tanto como yo te quiero María, María, si no me quieres no me importa María, María, yo con quererte simplemente me conformo Y aunque no quieras que te quiere de quererte Y aunque no quieras que te quiere de quererte Y aunque no quieras que te quiere de quererte Y te adoro Y a ver mi primo agárrese el micrófono porque ya me voy a velar con la María María, María, si no me quieres no me importa María, yo con quererte simplemente me conformo Y aunque no quieras que te quiere de quererte Porque nací para adorarte y te adoro Y aunque nunca despeda No te quiera de quererte Gracias. Gracias.